Quisiera Señor, ser hoy una espiga, de ti muy amiga, trillada y molida, mi Dios labrador. Quisiera ser hoy puñado, de harina la flor, por ti convertida en hostia de amor. Que seas Señor, de uva racimo, pisado exprimido, mi Dios piñado. Quisiera ser pan, ser vino, y darme contigo, Señor que te sigo, que tú eres mi amor. Bendecido día, mis queridos hermanos. Les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbundey. Hoy meditamos Mateo 5, del 1 al 12. Hoy, día de todos los santos, encontramos a tantos hombres y mujeres que escribieron historias llenas de sentido, heroísmo y entrega. Edith Stein, Maximiliano Colve, Santa Teresita, Oscar Romero, Santa Rita de Casia, y tantos, tantos otros, cuyos nombres no aparecen escritos en los santorales, pero que sabemos que dejaron huella, y siguen recordándonos que vale la pena apostar por la bondad y el amor. Ellos nos animan a correr hacia la meta y a no desperdiciar lo más sagrado que tenemos, la vida. Recuerdo con mucho cariño a Linda, una chica que conocí en Bucaramanga y con la que tuve una bonita amistad. La vi por primera vez en una convivencia vocacional, y a partir de ahí, siguió frecuentando la comunidad, apoyándonos en la misión. Un día, en una convivencia, hicimos una dinámica en la que había que responder a la pregunta. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué le dirías a los demás? ¿Cuál sería tu testamento? Y ella escribió, Me gustaría decir te quiero a mi familia, a mis amigos y a todos los que no tuve la valentía de decirles cuán importantes fueron en mi vida. Unos meses después, Linda murió debido a un cáncer. Lo más hermoso es que en su agonía, ella pudo expresar todo lo que sentía por nosotros, dejándonos un recuerdo de entrega, de valentía y amor. Qué sagrado es nuestro tiempo, y qué sagrada la vida que a diario tenemos en nuestras manos. La santidad es saber aprovecharla e invertirla en lo único importante, antes de que sea demasiado tarde. A esto nos llama Jesús, a la santidad, a ir a lo esencial, a no entretenernos en las cosas que son tan relativas y tan caducas, que no merecen la pena, ni nuestros esfuerzos, ni nuestras preocupaciones, ni mucho menos que invirtamos allí todo cuanto somos. ¿Quién es el santo? Es aquella persona que en medio de sus pobrezas, de sus debilidades y de lo ordinario, vive en lo esencial, se enraiza en lo único importante, que es el amor. El sermón de la montaña es la llave que abre el cofre de nuestra felicidad. Es el guión que debemos seguir si es que queremos escribir una historia que no acabe con la muerte. Así lo decía San Ignacio a Francisco Javier. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si arruinas tu vida? Aquel muchacho intelectual y orgulloso se convirtió en un misionero incansable que bautizó a miles en el Japón y que murió con la ilusión de llegar a China. Lo cierto es que tú y yo, como Francisco Javier, llevamos la semilla de la santidad. En lo más profundo de nuestro corazón hay una llamada a la que no podemos renunciar, así seamos los más pecadores e indignos de este mundo. Y esa es la llamada a ponerle rostro a las bienaventuranzas, a vivir el sermón de la montaña, a dar testimonio de que Dios sigue teniendo fuerza en la vida de todo el que humildemente se deje llevar por él. Este tesoro lo llevamos dentro. Somos vasijas quebradizas que llevamos el tesoro del amor, de la santidad por dentro. Ser santos no tiene nada que ver con el perfeccionismo o con ser impecables, porque eso es imposible mientras vivamos en este mundo. Los santos, antes de ser santos, fueron pecadores, gente común y corriente. La santidad significa luchar cada día por ser fiel, levantarse, perseverar. El mundo necesita santos en las oficinas, en las calles, en el arte, en la ciencia y en todo lugar. Por eso, deja que Dios realice su obra en ti. Él te ha llamado, Él te ha elegido para que seas santo. Que soy tu amigo, no temo el lagar, ni temo el molino, ni el horno encendido de tu corazón. Que prenda yo tu ardor, y en tu amor fundido, tomar tu sabor, y a ti muy unido, ser hoy ya servido, gustado y comido del mundo de hoy. ¡Gracias!